Este es el polígono general del aeródromo de León. Aquí tenemos el inicio del umbral 27, donde se aplicarán señales de umbrales de pista correspondientes a 4 franjas de 30 metros de longitud por 1.80 de ancho. Igualmente, le sigue el número designador de pista, en este caso el número 27, que corresponde a la determinación de su orientación magnética con relación al norte, siendo en este caso 270 grados con relación al norte, la trayectoria que trae la aeronave con relación al norte. Esa es la indicación que le da el número 27. Posteriormente, se va desarrollando una serie de franjas que representan el eje de pista. Son áreas segmentadas, líneas discontinuas, en todo el eje de la pista, llegando nuevamente al otro extremo que corresponde al umbral de pista 09. Igualmente, se le da la indicación con el número 09 y las señales de franja de pista, que son la misma cantidad y características de la 27. Aquí tenemos el número de estacionamiento que corresponde topográficamente, que va señalizada de la estación 0 más 0, 0, igual va desarrollándose 0 más 100, 0 más 200, hasta que vamos a llegar a lo que corresponde a la parte de la 0 más 929, correspondiente a 929 metros de longitud de pista. En este sector podemos ver aquí todas las áreas de hangares, lotes, por los cuales actualmente están pernotando, están los talleres de aviación, más que todo agrícola, por todo este sector de la poligonal del aeropuerto. Gracias.